Una mirada a nuestra fe en familia También pertenezco a la Sociedad de Bailos Religiosos Gitanas Promo Santa, la de Gember Carmel de Yuki Kamala Lo inicié en el año novento Me incorporó a mi tío Pedro Videra En ese tiempo de la corporal Él me mostró al baile Me mostró la Virgen Las piezas a la cual se pertencía Me empezó a enseñar toda la parte religiosa El amor por la Virgen Y nada más por el todo Yo ingresé al baile en el año 2004 También por obra de mi tío Pedro Empezó a ir de chiquitito así Como de los 6, 7 años Siempre me llamó la atención el hecho del baile De estar en la fila En el año 2012 nos tuvimos que retirar Pero la verdad es que nos duró bien poquito la salida En el 2014 regresamos Hasta la fecha actual Creo que A la final uno poco a poco Descubre lo que es el amor por la Virgen De chiquitita Empezó a aprender eso Ya cuando uno va a ser uno más grande Te das cuenta de la fe enorme Que uno puede llegar a sentir De que la vida te puede poner un millón de tropiezos Y la fe persiste La fe sigue La fe no se va Y bueno Muchos tenemos algunos problemas De enfermedad o algo Y luego seguimos bailando Igual tratamos de alguna manera Lo que estamos tomando Porque eso es lo que mueve la Virgen Eso es lo que mueve el baile El baile que te ayuda a que Hemos mejor Con tu cuerpo y fuerte Sí Al final uno entra La mayor parte de las veces Por pedirle algo a la chimica Pero después te quedas por gratitud Porque es alguien que no te deja casa Podemos estar Muy abajo Pero ya no te deja caer Siempre que te ayuda a levantarte Y la fe en Dios Es igual de enorme La situación actual Y la suspensión de la fiesta Bueno, en una situación triste Que no entendí de todo lo que estamos pasando La pandemia no está en las manos de nosotros Pero por salud Y la mata con el dale que podría pasar Porque nos duele Y nos puede afectar Es algo que Es una buena decisión Bueno, con respecto a eso Un apoyo de las palabras del Ranger Es una situación que nos tocó vivir a nivel mundial La entendemos Pero cuesta Cuesta saber que este año No vas a llegar a ese santuario maravilloso En donde dejas una mochila gigante cada año que no va Cuesta porque cada lugar de la Tirana es especial Cada lugar de la Tirana te enseña Diferentes cosas Diferentes momentos A compartir Con familia Con amigos Y con Cristo ¿Cómo celebraremos Tirana 2020? Los minutos Los minutos Los minutos Los minutos Conmercamos Este video Para conocer El Sorte A la fiesta Y Dios Que mejor Con tu no va a matar En tu Y Pero yo Hoy Nos va a enseñar Que que todo no pasa así que por algo vamos a estar en nuestro hogar casi un día distinto pero que no es casi el mismo que es el hogar nos toca este año hacerle a los hogar un templo y a pesar de que van a ir un poco preparando poco a poco y si, como una tirana que nos va a tocar totalmente diferente pero también nos va a tocar vivirla en familia vivirla todo un punto porque al final cada uno de los hogares yo nos acompaño siempre y aunque no nos toca estar en ese templo sé que nos va a llenar de fe y amor que estemos acá mismo en nuestros hogares en nuestro altar aquí frente a nuestro altar vamos a pedir por todos los bailes religiosos por la comunidad religiosa y por todo y por cada una de nuestras familias con el ave maría y el padre nuestro en el nombre del padre y el hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y el hijo y el espíritu santo amén saludos 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 cuando nos peleamos y nos reconciliamos, tal cual como va a ser una familia. Eso es lo que yo considero que son ustedes para mí. Los que me apoyan, los que me ayudan y me guían cuando no me siento perdida. Fueron un apoyo fundamental en el tiempo y eso siempre va a estar en mi corazón y siempre voy a desear las mejores bendiciones para cada uno de ustedes. Hola querida familia gitana, enviarles un abrazo virtual gigante. Este año nos tocó vivir muy distinto nuestras fiestas. No vamos quizá a poder estar en la misma fila compartiendo, pero nos una más que gigante. Nos una un gran corazón. Lo importante es que a pesar de los momentos difíciles por los que estamos pasando, seguimos unidos, seguimos hombro a hombro, seguimos ayudando los unos a los otros. Y eso es lo bonito de esto, que eso no se pierda. Así que enviarles las dos un abrazo virtual gigante, un abrazo enorme. Y que no olviden que a pesar de que no vamos a estar en el pueblo, nos contempla nuestro hogar. ¡Guitarnos que hoy en tirana cantando su hermoso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!